Madre mía Y mejor de que estamos en un nuevo vídeo Hoy estamos en un vídeo Que vídeo de verdad Vamos a traer algunas covers de Encanto De la canción No se habla de Bruno Y vamos a ver, vamos a ver una cover De una niña de 6 años Es que mira, es que me la como Vamos a ver como canta Y vamos a ver como suena la canción Es que encima creo que esta se disfraza Se pone cosplay Así que vamos a verla siempre Con cariño y con amor en los comentarios Como vea algún hater ataque Te baneo, te baneo de por vida tío Y aparte de ver esta cover de esta chica Vamos a ver una cover de perritos cantando la canción Y una cover punk o punk Una cover en plan guapísima Vamos a escucharla, vamos a verla Y se van a poner los pelos de punta Empezamos con esta niña Oh no, no, no We didn't talk about Bruno Dilo But it was my wedding day It was our wedding day We're getting ready and there was Into clouds in the sky No clouds allowed in the sky Bruno walks in with a mace Me encanta la cara que pone Me encanta Me encanta Vámonos 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 Que origa Me la como eh Es que está disfrazada de Bruno ahora Es que Quiero tocar No, no, no No, no No, no No, no Vámonos 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 Los pelos de punta eh Me encanta Vámonos 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 Se ha disfrazado de la abuela tío Eso es lo que me hizo Y la mano eh Eso es que va a dar clase de canto Pones la cara En plan que se lo cree, ¿sabes? Se mete en el papel y todo Ahora no sé de dónde viene el MMS ¿El final? Qué bonita Ahora voy a enseñar de dónde viene el MMS Que sale así y se pone a mirar Me encantan esos edits, tío Mira, por ejemplo, este edit Bueno, ahora vamos a ver Tengo que ponerlo Este perrito cantando no se habla de Bruno Lo siento, pero... Por cierto, si es muy apoyado del vídeo Muchísimos likes, muchísimas suscripciones Mañana traigo la respuesta de Bruno Una canción entera Que han sacado como si fuese Bruno Respondiendo a la canción de Encanto Esta, mira, mira Los perros de punta No, lo siguiente Así que apóyalo, eh Vale, quiero llegar a la parte de Isabela Que hago viendo un perro cantando esta canción No se habla de Bruno No, 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 no Ahora ¡Vámonos! Me duele un poco la cabeza de escuchar a este perro Diciendo guau Vamos con la canción de Punk Tío, que está... Dios, está muy guapa, eh Mira Vámonos ¡Suscríbete al canal! No, 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 no ¡Dios! ¡Dios! ¡Los perros de punta! ¡Bua, bua, bua! Esperad, que tengo, que tengo, vamos, los pelos de punta, los pelos de escarpia También esta parte final tiene copyright, entonces voy a cortarlo un poco El vídeo original está en la descripción, por si queréis pasaros, queréis darle un like Porque es de verdad esta canción, escúchame ¡Madre mía! ¡Bua, bua, bua, bua! Es demasiado buena, es que es demasiado buena, tío, es que es muy buena Abajo en la descripción tenéis la canción porque de verdad es una maldita locura O sea, tengo los pelos de escarpia Me flipa, tío, me flipa Tío, me están dando ganas de volver a ver Encanto La vi en el cine, tío, y tengo ganas de volver a verla Si os ha gustado este vídeo, pues apoyadlo con un pedazo de like Si queréis más, veremos más Pero tienes que dejar abajo un like, una suscripción Y volveremos a ver este pedazo de temazo Un beso, un abrazo, un tequilo, un adiós Y hasta luego, chao, chao Eh Suscríbete Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!